En los últimos mil años, los ingenieros holandeses han drenado grandes extensiones de mar para crear nuevas tierras para la agricultura. Al sureste de la bulliciosa Rotterdam, donde se encuentran los ríos Leck y Nord, se encuentra el pueblo de Kinderdijk. Esta extensión de tierra verde marca la génesis de la extraordinaria transformación de este país. Una vista panorámica de Kinderdijk revela una red de campos bajos y canales elevados. En la orilla de estos canales se encuentran 19 molinos de viento tradicionales de 300 años de antigüedad. La parte superior de sus aspas de madera se eleva a casi 30 metros de altura. A diferencia de la mayoría de los países donde estos molinos se utilizan para moler granos, aquí los molinos de viento bombean agua. Ad Vise es el guardián de los tesoros nacionales más importantes de los Países Bajos. Debido a su singularidad, es patrimonio de la humanidad. Mi trabajo es inspeccionar los molinos de viento de abajo arriba para verificar que están en buen estado. Desde arriba, la forma en la que estos molinos de viento interactúan con los canales circundantes se ve claramente. Cuando el viento hace girar las enormes palas de 15 metros, alimentan una bomba enorme que hay en la base del molino de viento. Eso impulsa el agua hacia arriba a través de un canal oculto debajo del molino, drenando el agua de la tierra baja de la izquierda y vertiéndola en el canal elevado de la derecha donde fluye hacia el mar. Los molinos de viento están dispuestos en largas hileras, lo que les permite trabajar juntos en equipo para drenar el agua de los pastizales, creando tierras fértiles para los agricultores. Esta es una zona llena, por debajo del nivel del mar. Y la gente que vive aquí no quiere mojarse los pies, así que los molinos de viento tienen que bombear el agua. Estas maravillas de la ingeniería de madera ayudaron a este pequeño país a crecer casi un 20%. Y gracias a la dedicación de Hadd para restaurar estos iconos culturales, existirán para el disfrute de las generaciones futuras. Llevo 18 años trabajando en estos molinos de viento. Y estoy muy orgulloso de ello.